Anoche, la hija de Lili, Estefan, Lina, hizo un sueño realidad en las pasarelas de la ciudad de Nueva York, donde su mamá estaba presente. Algo que era mi sueño cuando yo era joven, Raúl, y que nunca lo logré, y miren quién lo logró, señores. Mi querida Yelena Solano estuvo presente, al igual que yo, y nos trae todos los detalles de este... Esta noche, Yelena, yo estaba tan emocionada anoche cuando la vi desfilar, que no te imaginas. Gracias por estar ahí conmigo. Adelante. No, yo lo sé. Antes de nada, Lili, mi respeto para ti. Eres una madre, no solamente una madre ejemplar, pero una madre que apoya a sus hijos, y para mí eso es digno de admirar. Y me alegro de haber sido parte de ese magno evento, y de ver a tu niña, que vi también crecer en las pasarelas, y fue algo muy emotivo, algo muy lindo. Felicidades para ti y para ella. Así que vean ustedes lo que le preparé en el día de hoy. Anoche, la diseñadora dominicana, Janina Azar, presentó su colección en la Semana de Moda de Nueva York, y una de las modelos invitadas fue Lina, la hija de nuestra Lili Estefan, cerrando el desfile con un vestido sencillamente espectacular. Con un traje bien bello, de cola, en chifones, pues todo así como tipo Cleopatra, con un cuello todo trabajado en pedrería, y terminado en la espalda, que es el espectáculo. Estoy muy emocionada, yo no estoy nerviosa, yo creo es porque yo crecí bailando, siempre estaba en el escenario, ni me pongo nerviosa, estoy emocionada. Y tu mamá, Lili, ¿qué es lo que te dice? ¿Cuáles son los conceptos? Ella siempre me dice para divertirme, que no me ponga nerviosa, si yo me divierto, pues lo hice bien. Te vi en Times Square, háblame de esa gigantesca pantalla. Eso es algo que yo, como desde cuando era niña, yo esperaba salir en Times Square, cuando vi eso ni lo pude creer. Este desfile de moda estuvo acompañado no solo de Lina, sino también de varias reinas de bellezas. Nuestra flaca, el miércoles, cuando acabó el show, agarró un avión y voló para Nueva York, por supuesto, para apoyar a su hija. Y aunque ahora esté en vivo allá en Miami, anoche estaba aquí, en la Gran Manzana. Yo desde que Lina es pequeñita, recuerdo que yo la quería poner en bóligo, no sé por qué dije, bóligo, y ella me tiró una perreta a los tres años que quería ir a bailar. Entonces, cuando me dice que quería bailar, yo bailar, ok, y ahí empezó y me he dado cuenta a través de los años que Lina ha seguido exactamente mis pasos. Primero baile, después empezó el modelaje, y no sé qué más hará, pero bueno, yo estoy apoyándole en todo lo que ella quiera. En los camerinos vimos como a Lina la consentían, asegurándose que su cabellera y maquillaje estuviera intacto para esta presentación. Y nosotros, que conocemos muy bien a Lili, sabemos que más orgullosa no podía estar. Te vi emocionada, mi flaca bella, te vi feliz, acompañando a tu niña, pendiente a todo. Bueno, pues muchas felicidades también para Lina, quien se robó el show, todas las miradas, lógicamente, se las robó Lina. Y felicidades también para nuestra diseñadora dominicana, Yanina Azar, sus vestidos sencillamente espectaculares. Gracias, Yelena y Lucía, preciosa Lili, felicidades. Thank you. De la mano de una diseñadora dominicana. Lina. Lo importante de Lili es que el cierre de un show le tocó a ella, yo me pongo más nerviosa que ella. Y mira la altura que tiene ella comparada con las demás que estaban allí. Sí, es que Lina es altísima, me lleva a mí yo creo que como dos pulgadas más realistas. Yo me río porque yo le digo, Lina, ¿cuánto tú mides? Me dice 5'12, ¿no le gusta decir que mide 6? 6. Así que cuando usted, por favor, Carlitos, nuestro productor. Esto es lo que yo digo también, 4'12 digo yo. Felicidades, Lina, mucha felicidad y a Lina también. Y gracias por apoyarme a mi niña, a todo el mundo que estaba ahí presente. Y gracias a Lina, gracias a Lina, en todo el corazón, qué bueno. Y el globo. Yo ac step aquí con la moja. Es Ra ellos. A, contenta. A ti, mira, a ti Lali. ¡Gracias!